Hola, por el distrito cero ocho, Raúl Bolaños Cacho. ¿Cómo está don Raúl? Bienvenido, buenos días también. Qué gusto saludarte, gracias a ti a todo el auditorio. Gracias por tomar esta conversación. Primero, dato relevante, fue usted designado por Claudia Sheinbaum para integrarse al cuarto de guerra, por llamarle de alguna forma, de su candidatura, la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿Es correcto? Mira, Humberto, el día lunes se reunió su su equipo de trabajo con ella y se definió que reforzáramos dos trabajos en la representación del Partido Verde en el Consejo General del INE. Entonces, ahora voy en camino al Instituto Nacional Electoral a las diez de la mañana en la sesión extraordinaria de este jueves. Estaré tomando protesta junto con Carlos Puente para representar en la silla del legislativo que le corresponde al Partido Verde a nuestra coalición también juntos, digamos, haciendo historia en este órgano tan importante, Humberto. ¿Cuáles serán sus funciones? Mira, pues estaremos nosotros analizando todas las propuestas que se revisan en el orden del día del Instituto Nacional Electoral, dependiendo nuestros puntos de vista, representando al Partido Verde, a nuestra coalición, a nuestra candidata, y por ahora la encomienda que tenemos es solicitar al Instituto Nacional Electoral que estas elecciones sean unas elecciones libres, democráticas, como lo plasma la Constitución, pero además queremos también que haya una campaña informativa a la ciudadanía que se sepa en todas partes que las elecciones son este dos de junio para que con ello evitemos el abstencionismo y que la gente salga libremente a votar, Humberto. Ahora, este ejercicio, este nombramiento, lo obliga a estar en dos canchas, una en la representación de su partido, en el INE, y también en campaña, ¿cómo le tendría que hacer? Pues son tres canchas, Humberto. La del Senado también, ¿cierto? No termina aún el periodo ordinario de sesiones, estamos debatiendo temas muy importantes, ayer aprobamos reformas a la ley de amparo, la ley de amnistía, coordinando la fracción parlamentaria del grupo, la campaña como bien dices, que vamos a todo dar, yo siento mucho ánimo de la gente, regreso a rato en la tarde a Oaxaca, y los y atendiendo las sesiones los días jueves del Instituto Nacional Electoral, ahí estoy en coordinación con mi compañero, el coordinador de los diputados, Carlos Puente, para que en los casos en los que él pueda asistir, él cubra la la sesión del INE, yo pueda regresar a Oaxaca, o en algunos casos, evidentemente, estaré yo participando ya en las sesiones a partir de mayo, que ya termina el periodo ordinario de sesiones en el Senado. En el caso particular de Oaxaca, senador, me parece, digo, es una percepción personal, usted tendrá que corregir o o clarificar, pero le facilita a usted el acercarse con el electorado, porque siendo una designación directa, formal, ya integrarse al equipo cercano de representación de la candidatura de Claudia Sheinbaum, pues, le abre, no sé, mayor confianza entre los simpatizantes de la llamada cuarta transformación, sí o no. Por supuesto que sí, porque, mira, ya desde hace cuatro meses más, llevo trabajando en el equipo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum como vicecoordinador en el área de enlace territorial de su campaña, aún seguimos trabajando ahí, viendo algunos estados con el coordinador Ricardo Monreal, pero ahora representando a mi partido en el Instituto Nacional Electoral, pues obviamente es otra esfera donde estaremos trabajando de manera cercana y muy coordinada con la doctora Claudia Sheinbaum, y además son debates muy importantes, Humberto. Están ahora ocupando las representaciones de los partidos Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna de Morena, Estado Guadalupe Costa Naranjo de PRD, mi compañero Emilio Álvarez y Casa, mi compañero Germán Martínez, con quienes ya he debatido en el Senado de la República, y ahora vamos a debatir en lo político, en el Instituto Nacional Electoral, y vamos a con argumentos y con propuestas claras de mostrar que nos asiste la razón y que somos la coalición ganadora, y vamos a defender los postulados de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues mantendremos comunicación con usted, le agradezco que tome la llamada. Gracias Humberto, te mando un abrazo. Gracias, buenos días, ocho de semana con treinta y seis minutos, es el senador Raúl Bolaños Cacho, candidato a diputado federal por distrito cero ocho, y además representante del Partido Verde, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es su Luca? ¿Cuál es su Ag storytelling? ¿Cuál es su Ag parlar? ¿Cuál es su Ag gegenüber? ¿Cuál es su Ag predictions?